hola cómo están este tercer vídeo de iniciación en fusión 360 la figura que está acá es un poco más compleja en cuanto a geometría que los dos ejercicios anteriores pero a pesar de esa complejidad la única precaución es que vayamos viendo cuáles son las medidas de este de este soporte no es cierto que seguramente va a una pared acá lo que se destaca y como fase de trabajo vamos a empezar por esta parte que son los cilindros después por la oreja que están acá después por este puente y después al final por esta pieza que es triangular esa sería la fase de diseño virtual en la que vamos a trabajar y obviamente observando las medidas entonces uno podría empezar desde abajo para arriba empezar a diseñar o viceversa yo voy a empezar por acá abajo entonces lo primero voy a agrandar un poquito la pantalla voy a marcar el origen vamos a guardar este ejercicio este va a ser el ejercicio número 3 ejercicio número 3 esta carpeta que se llama mecánica guardar ahora creamos un nuevo componente bueno y también le vamos a llamar eje 3 acepta entonces lo vamos a dibujar un cierto los cilindros que están acá abajo entonces el primer cilindro su diámetro exterior es 30 con una altura de 5 entonces una vez que construyamos todos los cilindros hacemos las perforaciones que aparecen ahí entonces nos vamos a sketch seleccionamos este plano letra c nos vamos al centro y colocamos 30 milímetros después con la letra e vamos a extruir y acá son 5 milímetros ok en estos momentos voy a guardar ahí está aceptar voy a activar el color cíclico para cambiar ese color gris feo que tiene por defecto y ahora el segundo cilindro es este que está acá que tiene 24 por 5 entonces ahora sobre el área que está acá arriba letra c dibujamos 24 y con la letra e lo levantamos a 5 ok después viene este que tiene también 30 tiene también 30 pero por 14 entonces dibujamos acá arriba letra c colocamos 30 pero esta vez vamos a destruir por 14 entonces acá aparece una corona circular entonces marcamos la corona y el resto del área y colocamos 14 entonces sigamos avanzando acá tiene altura 30 pero el diámetro es este 36 aquí ahí se prolonga no es cierto es 36 entonces dibujamos sobre esa área c de círculo al centro y colocamos 36 pero esta vez vamos a instruir a 30 entonces ahí tenemos 30 bueno tenemos toda la masa no siempre los cilindros y tenemos que hacer la primera perforación que es esta esta perforación que está acá entonces esta perforación tiene profundidad 25 por 30 entonces acá en esta cara letra c al centro colocamos 30 con letra e destruir pero esta vez la flechita la bajamos ahí se empezará a cortar porque ahí dice cortar colocamos menos 25 ok entonces tenemos como una copa y en esta cara interior que está ahí tenemos que dibujar ahora esto que está acá que el otro corte entonces este tiene 16 y acá solamente queda el boceto en esta cara en esta cara letra c estiramos colocamos 16 y con la letra e ahora la flechita para abajo y cortando claro porque acá aparece en este corte que está representando que pasa esa perforación entonces tenemos listo eso bien ahora vamos a dibujar las orejas que están a los extremos acá la medida importante que la distancia entre orejas no cierto entre esa oreja y esta oreja no voy a marcar bien son 60 entonces 60 entonces ahora marco esa cara tirado de arriba yo lo voy a girar esto para que la palabra superior está horizontal vamos a dibujar una circunferencia que en este caso son 15 ahí están los 15 entonces acá 15 ok enter pero la distancia son 30 al centro son 30 entonces yo voy a acotar desde aquí con la letra d al centro de aquí tienen que haber 15 30 30 30 30 bien ahora con la letra l me ubico en el cuadrante ahí y tiro una línea hacia acá y otra línea no cierto hacia acá no importa que pasen no importa que pase de esta perforación ahora que es lo que hago vamos a extruir ese sector y este sector hacia abajo por 12 ahí están los 12 entonces esa es la altura de la orejita no cierto tenemos los 12 entonces menos 12 bien tenemos eso ahora esto yo lo quiero replicar al otro lado entonces ocupamos la herramienta de simetría las caras creo que esa cara con esa cara bueno esta cara yo creo que si marco esto podría haber un error vamos a ver qué pasa muchas veces me ha pasado marco ese plano de simetría y ahí está el error porque marqué esta cara y esta cara está supeditada por este anillo entonces vamos a hacerlo nuevamente entonces es esa cara esa cara esa cara y esta cara y el plano de simetría no cierto es este ese que está ahí ese que estoy marcando ahí se ve una imagen fantasma y ahí sí ahí está perfecto ahora yo voy a asegurar una medida voy a ver qué distancia hay de acá acá hay 60 entonces claramente en la medida que necesitan perfecto 60 ahora tiene una perforación esto tiene una perforación vamos a ver de cuánto es esa perforación tiene una perforación de size aquí la pequeña y la mayor aquí está la mayor es 10 entonces 10 por 6 entonces acá vamos con la perforación y trasee ahí automáticamente como está justo en el centro serían 10 no cierto y otra acá aunque podría utilizar la herramienta de simetría pero bueno vamos a hacerlo de otro método 10 esto es extruir esto con esto y para abajo son menos 6 y ahora sobre esta cara que está acá cierto tenemos 6 entonces se ubicamos ahí cierto y 6 y acá hago un un instruir con corte hacia abajo pasando bueno tendría que hacer lo mismo el otro lado va a ocupar la herramienta de simetría cara es esa cara el plano y es ese plano donde tengo el puntero y ahí se dibujó una imagen fantasma no cierto ahí está ahora tiene un redondeo y lo redondeo ahí entonces vamos a redondear esto este redondeo es de 5 entonces ahí seguramente hierro fundido o aluminio fundido no lo sabemos cierto entonces 5 ya tenemos la parte principal ahora tenemos que hacer el puente ahora si esto yo lo miro desde arriba cierto vamos a hacer un dibujo muy rápido tenemos esto tenemos eso tenemos eso algo así aquí viene el puente ahí están las perforaciones bueno aquí hay otra y acá viene el triángulo esto mirado desde arriba entonces acá la distancia que importa es esta que está marcando desde el centro de la figura a esta distancia esta distancia según esto son 70 aquí hay 70 entonces que implica que de los pasados los 70 tengo que dibujar el triángulo entonces como hacemos esto voy a crear un plano de desfase que se llama un plano de desfase entonces ahí está el plano de desfase si no lo tienen acá lo pueden sacar aquí en construir plano de desfase donde aparecen los tres puntitos ustedes anclan el primer la primer ticket y queda acá arriba como acceso directo entonces el plano de desfase es ese versus ese plano y ese plano yo lo muevo en este caso menos 70 entonces sobre este plano que es representativo esto se puede ir y estirar da lo mismo donde esté sobre ese plano voy a dibujar este puente que tiene forma de T que es de 5 por 5 por todos lados entonces lo voy a dibujar en esta cara ahí está el origen de dibujo entonces esto debería estar acá o sea lo voy a mirar hacia el otro lado en la vista posterior entonces acá si yo trazo una un L me voy a ubicar justo ahí en el centro aparece una X con un triángulo yo voy a bajar y esto tendría que tener una altura de 17 ahí está la media mágica esto es lo que necesitamos esa es la altura de la T entonces colocamos 17 pero esta línea la vamos a hacer como eje o sea todo lo que yo dibuje a la izquierda o a la derecha se va a replicar al otro lado entonces línea aquí vamos a marcar el ancho son 2.5 porque vamos a dibujar la mitad L línea hacia arriba ¿no es cierto? pasante después L tenemos 20 a la mitad tenemos para este lado 10 después tengo una altura de 5 entonces 5 hacia acá y L hacia la derecha entonces tenemos preformateado este este puente con la letra T voy a eliminar algunas cosas ok ahora voy a replicar esta figura esta L al otro lado entonces quiero que voy a replicar esa línea esa línea esa línea esa línea esta línea ¿no es cierto? aceptar y ahí tengo la T entonces letra E y esto lo vamos a excluir acá ahora si yo paso con la T para allá ¿no es cierto? aparece la figura de cortar yo no quiero cortar quiero unir entonces vamos a unir pero yo si paso allá a pesar que se esté uniendo obviamente quiero que llegue justo a esta cara entonces aquí la distancia es al objeto o sea a esta cara unir aceptar y ahí estaría nuestra T bien tenemos eso ahora vamos a dibujar el triángulo el triángulo también es perfectamente simétrico lo debemos dibujar en esta cara recuerden que ese es el plano o sea tendríamos que estar acá dibujando deberíamos dibujar esta parte ¿no es cierto? esa parte entonces acá la medida es la siguiente voy a crear un dibujo en esta cara donde está la T lo vamos a mirar ¿no es cierto? de vista posterior entonces arriba tenemos 20 acá tenemos 20 ahí 20 vamos a transformar esta línea en de eje para replicar al otro lado tenemos eso ahí se me movió si se mueve posterior solamente y vuelve al papel frente a ti tenemos 20 después tenemos 50 en la distancia entre ejes entonces línea hacia acá tenemos 25 en el que van a estar dibujando la mitad ahí me equivoqué se fue para otro lado entonces acá serían 25 enter de los 25 tenemos un redondeo de 10 entonces acá yo podría bueno lo vamos a hacer el método más fácil y para que se entienda 10 hacia abajo ¿no es cierto? hice acá una circunferencia para que tenga el radio de 10 ok ahora hacia abajo tenemos que de esta perforación ¿no es cierto? acá tenemos 40 entonces entonces yo voy a trazar una línea ¿no es cierto? auxiliar hacia abajo esta línea ustedes la pueden seleccionar y la transforman en de construcción y con la letra D la vamos a acotar o la vamos a dimensionar entonces la selecciono D son 40 ahí tenemos 40 y otra otra L hacia la derecha pasante da lo mismo y también la podemos dejar de construcción eso le ayuda ¿no es cierto? a definir algunas cositas entonces de ahí ya que tenemos ese punto tenemos un radio en este punto de 10 o sea aquí justo ahí marcamos 10 ¿no es cierto? perfecto a ver 10 si tenemos los 40 tenemos radio de 10 ya si a ver ah mira es radio de 10 o sea aquí perdón aquí son 20 ahí sí entonces tenemos eso en realidad estamos dibujando los dos los dos ciclos que están acá eso es lo que estamos haciendo y ahora una línea va en diagonal no importa el trazo lo vamos a hacer en modo más lento esa línea va a ser tangente a la circunferencia de arriba y a la circunferencia de abajo entonces selecciono la línea con la herramienta tangente acá y después ahí ahí está tangente letra T entonces vamos a empezar a suprimir algunas algunas cosas por ejemplo ahí acá si yo borro borraría todo entonces eso y una L voy a trazar una una línea con la L voy a suprimir con la letra esa línea va a ser de ayuda la letra T vamos a suprimir eso 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 que ya no sirve de nada entonces ahí tenemos ahora que tenemos eso vamos a copiar vamos a espejar hacia la derecha con la herramienta simétrica entonces como esta línea ya la tenemos entonces línea curva línea en diagonal curva y aceptar y ahí tenemos nuestro triángulo bien ahora vamos a extruir esto con esa T ¿no cierto? y ese trozo que está ahí y la instrucción según esto tiene que estar por acá es de 10 ahí está este es el espesor del triángulo 10 entonces colocamos 10 ahí estaría bueno ahora tenemos que perforar ¿cierto? sobre esta cara y vamos a hacer acá tiene una perforación de bueno creo que todas las perforaciones son iguales tiene de 12 ahí está 12 ¿cierto? la perforación exterior por una profundidad de 3 ahí está entonces circunferencia me acerco aquí al centro automáticamente diría marcar ahí uno puede ir rastreando ahí está tenemos 12 la puedo construir acá también ¿no cierto? hay rastreo si se fijan hay una ayuda ahí y aparece de nuevo 12 y vamos a extruir entonces esta extrucción recuerden es hacia adentro pero con menos 3 ahí estaría ahí estaría la extrucción y después tiene una perforación de 7,5 que es pasante seguramente ahí va montado un perno ¿no cierto? que ayuda a que este soporte se fije a alguna estructura plana entonces acá sería 7,5 y nuevamente una circunferencia acá bueno ahí yo me podría acercar a ver a ver construyamoslo con simetría extruir pasante ok entonces ahora simetría de cara marco esta cara y el eje simetría que está por acá bajito ¿no cierto? me voy a acercar ahí para que se note ahora si les cuesta mucho el origen también está acá ahí el origen entonces ustedes pueden ir empalmando puede ser ese ese y ese se puede ir visualizando ¿no cierto? o dar la vuelta lo marcan por acá entonces ahí de repente cuesta un poquito eh agarrar yo sé que hay una tecla no me acuerdo en estos momentos cómo seleccionar eh de mejor forma el el plano no lo recuerdo plano y simetría bueno es ese ahí se debería dibujar ok y por último debería pasar lo mismo acá abajo entonces acá frontal si yo lo coloco frontal me molesta todo lo que está obviamente al frente que es el cilindro con los orejes y el puente entonces con la herramienta de corte ¿no cierto? se elimina todo lo otro momentáneamente para que te facilite el dibujo entonces circunferencia ¿no cierto? de aquí estaría por acá volvemos a los 12 y acá nuevamente hacemos otra circunferencia extruimos vamos a extruir vamos a hacerlo de forma fácil acá serían menos 3 ¿no cierto? circunferencia en esa cara corte frontal c c y ahí estaría 7.5 y lo vamos a extruir hacia allá bueno ahí estaría vamos a dejar un poquito más grande ahí estaría nuestro nuestro soporte creo que se no creo que hayan errores tal vez cometí errores en la construcción que lo hace más esto se puede agilizar mucho más pero era la idea que que aprendieran cómo se hace entonces para finalizar grabamos aceptar voy a ver si esta casita está en isométrica si la vista superior es la vista superior izquierda inferior sí esta sería la posterior correcto y si acá yo pincho sería la frontal isométrica ahí está bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención